Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador. Cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenido a un video más. Gracias por estar acá, muy amable de su parte. De antemano te vamos a pedir que nos regales un like para este video. De esa forma nos ayudará muchísimo a este canal. Y si aún no has visto las noticias de ayer, de antier o de ahora, te invitamos que revises el repertorio de video que tenemos para que te des cuenta del acontecer nacional y de la coyuntura política en la actualidad en nuestro querido país, El Salvador. Bueno, pueblo salvadoreño, antes que todo, la oposición política no encuentra cómo ganarle al presidente Nayib Bukele. Por eso presentan escritos ante el Tribunal Supremo Electoral Juan Gilberto Contreras, consultor electoral. El consultor electoral Juan Contreras asegura que tratar de impedir la candidatura del presidente Nayib Bukele se trata de una estrategia de oposición para desprestigiar al mandatario. Juan Gilberto Contreras, consultor en materia electoral, expresó esta mañana a la entrevista las cosas como son que la oposición ha recurrido a presentar escritos ante el Tribunal Supremo Electoral para impedir la candidatura del presidente Nayib Bukele como recurso ante las nulas probabilidades que tienen de ganar el actual mandatario en las elecciones del 2024. Yo creo que desde hace meses esta gente que está presentando escritos tras escritos lejos de ganar votos pierden votos porque no quieren competir en unas urnas o vencer en urnas, sino que están tratando de atacar la candidatura que ya la Sala de lo Constitucional dio los parámetros para que se inscriba y de hecho ya está inscrita. Dentro del grupo de oposición que ha llegado al Tribunal Supremo Electoral a tratar de impedir la candidatura del presidente Nayib Bukele pese a la fuerte respaldo que tiene por parte de la población en el tema de reelección, este candidato presidencial por nuestro tiempo, Luis Parada, quien en compañía del presidente de su partido Andy Feiler ha acudido al organismo electoral en varias ocasiones a pedir que no se inscriba a Nayib Bukele como candidato alegando que la reelección es inconstitucional y desconoce a la actual sala y dice, me llama la atención ver a candidatos presidenciales en eso si el tema es eminentemente jurídico que han, que han un candidato presidencial ahí ahí me llama la atención, dice o sea, que hace un candidato presidencial ahí que uno de los candidatos presidenciales que ha sido más insistente en el tema de la candidatura está observada o sea, no está inscrito no ha cumplido con los requisitos está señalado a su conteniente en este caso el presidente Nayib Bukele pero no ha cumplido con los requisitos de la ley o sea, está hablando de Luis Parada el consultor electoral asegura que ya no hay discusión en que se, en que las estesias de la sala son de estricto cumplimiento y que en ese sentido la candidatura del presidente Nayib Bukele es totalmente legal y cumple con los requisitos para participar en los comicios del próximo año a lo que llama la atención es que vengan y digan que las sentencias de la sala no deberían que se deberían haber buscado otra forma que los magistrados son o no son o sea, una situación que nosotros los abogados sabemos que las resoluciones las emite la sala de lo constitucional como tal es el órgano como tal el que ha emitido resoluciones y es de obligatorio cumplimiento dijo el presidente Nayib Bukele presentó su solicitud el 26 de octubre pasado ahora bien también aquí me encontré por los salvadoreños un video donde efectivamente también el señor Luis Parada afirma de que él buscó un hueso en el partido Arena y se lo voy a poner acá permítame solo voy a borrar algo aquí para no tener interrupciones acá mire vamos a ver por aquí por aquí lo acabo de ver permita donde está donde Luis Parada aceptó que buscó un hueso vayan veamos cosa mala yo decidí debido a la preocupación que tenía por ver el vacío político que había en el país y que un vacío se puede llenar con cualquier cosa mala yo decidí tratar de participar para tratar de llenarla con algo bueno y intenté ser aspirante a o intenté ser aspirante a candidato a la presidencia por el partido Arena porque ni siquiera llegué a inscribirme porque sentías ese vacío ¿no? sentí un vacío a nivel nacional a nivel nacional como salvadoreño pero más que todo con la posición privilegiada de haber estado trabajando durante siete años seguidos en un solo caso defendiendo al estado salvadoreño en un arbitraje internacional contra la empresa minera Pacific Rim que después se llamó Oceana Gold y ahí yo tenía contacto directo con funcionarios del más alto nivel del gobierno excepto con el presidente de la república en ese entonces Salvador Sánchez Serén que nunca tuve el privilegio de conocer pero sí me pude dar cuenta de cómo estaban manejando saliendo las cosas en el país y vi una situación bastante peligrosa y por otro lado del partido principal partido de oposición el partido Arena vi que había una se estaba gestando una contienda interna para buscar candidatura presidencial entre dos titanes económicos digamos del país y yo decidí que era iba a tratar de influir por lo menos donde yo podría haber tratado y me inscribí como miembro del partido Arena nunca había sido miembro de ningún partido político en el Salvador y unas internas bien atropelladas recuerdo en ese entonces también es que sabes que para mí un proceso interno de un partido no debe ser una competencia entre varias personas debe ser en realidad la conformación de un equipo de rivalidades sino más bien de un equipo entonces eso es lo que yo quise llegar ¿fue una experiencia amarga? no, mira fue una provechosa fue provechosa y estoy porque es la primera vez que tengo ahora conocer un poquito más de tu faceta para llegar a ver los cuentos elementales de hoy en día ya de tu canal mira la experiencia de esos seis años fue una de las experiencias más bonitas de mi vida solo duró seis meses y ni siquiera me alegra escribir mira aquí abajo le han escrito y le han puesto mire lo voy a lo voy a lo voy a refrescar lo que le han puesto a Luis Parada sobre eso le han puesto aquí sentía el vacío en las bolsas por eso intentó llegar al poder dice aquí si la cuenta que se llama sin actadura le ha respondido y le ha puesto sentía el vacío en sus bolsas por eso intentó llegar al poder para robar con su clica corrupta y pandillera de arena da la impresión que aún siente el vacío en sus bolsas por eso se metió de candidato de la clica corrupta apéndice de su clica seguirá en el vacío y ahí le han puesto lo que están diciendo bueno el señor ya sabíamos nosotros que este maestro traía un arrastre que no era así nomás que este señor venía del partido arena y como siempre andado neciando anduvo neciando de agarrar un huesito en lo que es el gobierno bueno ahora bien también la abogada Betty Arana analista política dijo yo estaría preocupada por mi inscripción que por la inscripción de otros si verdaderamente no quieren a Nayib Bukele en el poder muévanse trabajando en el territorio dijo la señora Betty Arana vamos a escucharla presentar un escrito de algo que todavía no ha sucedido es como que vos vayas a contestar una demanda cuando no te han demandado como que vos vayas a la fiscalía y presentes pruebas y ni siquiera hay una denuncia en tu contra entonces esa ignorancia supina ya la mostró él en ese acto entonces qué esperas que vaya a poder contestar las observaciones con la legalidad y con el tiempo y forma que la ley requiere un asunto una observación yo no sé pero según entendí la observación como que va en torno a las solvencias fiscales creo yo las que entrega el Ministerio de Hacienda no sé si él declaraba acá como no ha vivido acá pero yo te digo estaría más preocupada por mi propia inscripción que la inscripción del otro si al final miren si verdaderamente ustedes señores opositores si verdaderamente no quieren a Nayib Bukele en el poder miren muévanse trabajando en el territorio ganen los corazones de la gente para que voten por ustedes pero como saben que eso no lo van a lograr entonces se ponen a hacer actos que al final solo les provoca desgaste porque caen más mal con la gente caen más mal entonces hacen que se victimice más el presidente Bukele es una mala estrategia una mala táctica vaya ahí está la Betty Arana Betty Arana contestándole al señor Luis Parada y a todos aquellos arruinados que es el que más ha insistido en que el Tribunal Supremo Electoral quite la inscripción del presidente Nayib Bukele recuerden que este señor como siempre lo he dicho yo es uno de los políticos fracasados del Salvador ¿cuál es la birria de llegar al poder? ¿por amor al pueblo? ¿no? ¿o le creen ustedes que sí? no hombre no hombre chele no nos demos pájaros simplemente es la ambición y el amor al poder pero su terquedad no lo deja sentar cabeza no lo deja ¿cómo le puedo decir? no lo deja abrir los ojos que no tiene oportunidad con el presidente Nayib Bukele por aquí tengo otro video de la señora veterana en lo cual también ella dice que no pueden pretender ganarse el corazón yo no dudo de que estas elecciones oigan lo que dice aquí miren ya van a ver van a ser transparentes yo no dudo de que estas elecciones van a ser transparentes no lo dudo pero una cosa que debe de tener clara la oposición no pueden ser limosneros con garrotes no pueden pretender ganarse el corazón de los salvadoreños al mismo tiempo que se están oponiendo a lo que el salvadoreño quiere mira puede ser que ahorita el salvadoreño no le dé el voto pero pueden pueden sembrar para las siguientes elecciones pero con estas actuaciones que están haciendo ni siquiera están sembrando se están cayendo de un solo y van condenados a morir en el intento en las siguientes elecciones entonces tampoco es estratégico yo digo que un dirigente de un partido político debe de ver las posibilidades que tiene ahorita si no las tiene por lo menos debe de sembrar para después ir creciendo y ir creciendo pero con esta actitud Nathan ellos solo se suicidan políticamente yo no dudo de que estas elecciones o sea lo que yo siempre he dicho que en vez de convencer al electorado con propuestas van a ser transparentes con propuestas creíbles con propuestas que diga el pueblo si me convence permítame voy a poner este no hay cosa más que pueda convencer a la población que propuestas serias propuestas que el pueblo diga si le voy a dar la duda de o vamos a probar con este o vamos a experimentar con este pero no al contrario no tienen propuestas el chino Flores dijo que dejen de usar teléfono y que abarca Pirucho esa es la propuesta el señor como se llama Soy Locleto como que se llama Joel Sánchez de Arena dijo de que que ya no usarán que las computadoras solo para plantas las andan que agarren la cuma imagínense ustedes vaya por lo menos aquel ofreció cuma el otro que a Pirucho y este que no tiene nada Luis Parada y quiere ganar al presidente a puro huevo y a puro huevo quieren el tribunal supremo electoral dijo hay un grupo de abogados que quieren coaccionarnos para que declinemos y borremos la candidatura del presidente Nayib Bukele y eso no va a pasar bola de arruinado sin oficio también aquí tenemos otro video en el cual Bessy Rillo perdón Bessy Rillo la abogada Betty Arana dijo aunque hay temas que para mí no ha caminado aún así confío que el que el hombre correcto para mejorar el país es el presidente Nayib Bukele Nayib Bukele va a sacar más del 90% de votación dijo la analista y abogada Betty Arana y que proyecta que el apoyo hacia el presidente Nayib Bukele se mantendrá en las próximas elecciones escuchemos por favor no se equivoquen el pueblo no solo tiene derecho a opinar también tenemos derecho a criticar a remover y a todo eso lo dijo el presidente entonces yo basada en eso pues yo siempre digo lo que no me parece y aunque hay temas que para mí no han caminado y vos sabes que yo soy gran defensora del medio ambiente y gran defensora de la agricultura y otros temas yo siento que ahí nos hemos detenido aún así aún así yo confío en que el hombre correcto para mejorar nuestro país es Nayib Bukele pero también confío en que Nayib Bukele no va a sacar el 80% Nayib Bukele va a sacar más del 90% de votación en nuestro país porque mira a pesar de que la gente en los municipios y te lo dice una guerrera que anda de a pie caminando no como estos viejos fufurufos que van de candidatos a presidente y que ni siquiera se tienen que sentar en un lugar porque ahí hay no ellos disculpen se pueden ensuciar no nosotros que andamos en la calle guerreando nosotros platicamos con la gente y te digo de 10 salvadoreños que yo platico 9 están de acuerdo y van a votar por el presidente y uno todavía está indeciso aunque no estén felices con los alcaldes porque con los alcaldes estamos hechos pedazos con los diputados estamos más o menos algunos sí algunos otros no entonces los números con el presidente para mí se van a mantener verdad en lo que sí va a variar es en los diputados y en los alcaldes allí sí va a variar pero la gente yo creo que ha aprendido a separar es que mira Nayib Bukele es nuevas ideas nuevas ideas y Nayib Bukele no es nada no es nada bueno yo difiero un poco de lo que dice Betty Arana no sé yo sí creo que yo sí creo que nuevas ideas va a sacar mayoría calificada nuevamente y que la población le va le va a volver a dar al presidente la gobernabilidad ¿por qué? porque como pueblo salvadoreño sabemos sabemos de que el presidente Nayib Bukele sin una bancada mayoritaria sabemos que el presidente va a estar de manos atadas así que yo ahí difiero un poco con Betty Arana yo sí creo que la bancada va a sacar un buen porcentaje de de diputados porque como repito no se puede no nos podemos dar el lujo de darle de darle chance a la oposición de sacar diputados porque prácticamente nosotros mismos elegimos al presidente pero también le vamos a estar amarrando las manos va 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 a estar con una mano amarrada y con la otra gobernando como fue en el 2019 antes que llegar a la bancada Cian entonces el pueblo salvadoreño también ha entendido que no pueden dejar solo al presidente Nayib Bukele bueno me voy a incluir yo no podemos dejarlo solo al presidente no lo podemos dejar y así que también las proyecciones dicen que presidente que la bancada Cian va a sacar 50 de 60 diputados o sea mayoría calificada para no andar rogando a los de arena o a los del FNN bueno y que esos van a desaparecer vamos y nuestro tiempo y el FMLN y arena al parecer se va a quedar con dos arruinados verdad pero miren me encontré este videito que me gustaría ponérselos a ustedes es bien interesante escuchen esto miren impuestos para levantar la cara por esta nación y decir ya es tiempo que el salvador sea gobernante de él mismo ya es tiempo que el salvador recupere la libertad que se le fue quitada ya es tiempo que el salvador vive en paz y en tranquilidad 20 años de estos gobiernos nefastos y otros 10 del frente y entonces entonces que querían que el presidente Nayib Bukele fuera más de lo mismo pero como dijo don Mauricio yo les apuesto que si los pandilleros y los mareros ponían leyes esas si se cumplían porque esa si era dictadura y mira y estos tipos que se ven bravos te aseguro con tres de esos de esos pandilleros marcados de las caras se les ponen en frente se zurran sucio si allí no estuvieran hablando nada no no estuvieran hablando ahora le voy a tocar el corazón insensible de unas personas porque yo dije que este día lo iba a tocar con nombre y apellido y aquí tengo 620 y no sé cuántos tienen en las otras plataformas 1100 tenemos aquí 1100 gracias a Dios gracias vaya directa directa al grano las palabras aquí de Susy también por aquí tenemos otra donde este maestro también yo pienso que este maestro ya lo deben de investigar a este señor yo pienso que le debe caer la ley porque ya es mucho miren miren lo que dice el llamado que está haciendo Ronald Lumaña se lo voy a poner pueblo salvadoreño estamos en contra de la dictadura señores vamos a luchar hombro a hombro para que no se instale el 4 de febrero en la última oportunidad que tenemos si no aprovechamos el 4 de febrero serán los problemas mucho más difíciles para el próximo año así que un llamado al pueblo salvadoreño a que nos insurreccionemos todos ya como lo planteaba Rubén Zamora verdad en paz todos juntos a no dejar que se instale la dictadura en este país gracias bien estamos en contra vaya este maestro de días de tiempo vienen con los otros con el Pepe y el otro yo veo mucho que están llamando a la insurrección pero estos arruinados que no pueden entender que la población salvadoreña está con el presidente Nayib Bukele no pueden entender que este viejito no huele ni llena en la política de Salvador porque quiero obligar a un pueblo a insurreccionarse contra el presidente Nayib Bukele a un pueblo que está agradecido a un pueblo que liberó el territorio nacional de las pandillas a un pueblo que le trajo la paz y la tranquilidad que tanto deseaba el país a un pueblo que por década lloró en silencio lloró sus muertos lloró sus hijos lloró sus padres sus abuelos sus primos sus tíos a un pueblo que nadie daba por nada nadie daba nada por él a un pueblo que solo le tocaba agachar la cabeza y repetir ver oír y callar a un pueblo que no se no se levantaba en desarrollo ni en inversión ni en turismo en nada ¿por qué? porque el crimen organizado había acaparado nos habían implementado una dictadura donde no se podía decir nada porque si no quitaban la vida donde te ponían donde te ponían también toque de queda donde no tenías que salir a partir de las 6 de la tarde donde tenías que entrar con los vidrios abajo a la colonia y con las luces apagadas o si no te disparaban ¿y dónde estaban estos arruinados? ¿dónde estaban estos inútiles cuando nuestro pueblo pasó toda esa decadencia y toda esa zozobra toda esa angustia toda esa amenaza ¿a dónde estaban estos arruinados? ya venimos de 30 años de régimen de sección de una dictadura de los criminales que estos aplauden y defienden ¿quién se va a inserreccionar? viejo Gediondo me van a disculpar pero es que en Cachimba estos arruinados el presidente Nayib Bukele el pueblo lo respalda le guste o no delante del presidente va Dios y luego el pueblo salvadoreño bueno pueblo salvadoreño les voy dejando recuerden que tengo mi segundo canal que se llama La Neta SB hace poquito hicimos un en vivo que estuvo bien bonito no te lo puedes perder búscame en mi segundo canal La Neta SB es de gratis es de Choto no te lo puedes perder ahí está en La Neta SB donde descubrieron todo lo del FMLN y están en aprieto así que este fue el en vivo de hace poco nos vemos en otro video debajo de este video les dejaré el enlace de mi segundo canal La Neta SB ¡Salud! ¡Suscríbete al canal!